Buenas tardes, doña Cayetana. No quisiera molestarla mucho, solo saber su opinión del abandono de los toros de su yerno Francisco, que ha dejado el mundo de los toros. No lo ha perdido. ¿Cree usted que puede estar relacionado con el pedir la custodia de su nieta? Le doy a usted sus corazones, las preguntas. Mañana es el cumpleaños de su nieta. ¿Tiene usted previsto celebrarlo con su hija y su nieta, hacer algo especial? ¡Gracias!